Clases de Meme Música presentan este meme Ok, me encanta, lo vi, momazo, momazo joya El meme ejemplifica un hábito que tenía Jimi Hendrix que de hecho lo hemos platicado aquí en mi perfil por si quieres ver más videos y es la reducción de acordes, es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos un acorde de sol mayor en lugar de tocar la cejilla completa, tocar una versión más simple, más reducida del acorde ¿Qué cosas están cambiando? Ok, en el acorde de cejilla tenemos tónica, quinta, octava, tercera mayor, quinta y octava es decir, estoy tocando sol, re, sol, si, re, sol para empezar estoy tocando tres veces sol es decir, hay más notas que se están repitiendo por lo que estamos nosotros acostumbrados tanto a tocar cejillas cuando no nos damos cuenta que le está repitiendo la misma nota no le estamos aportando más información armónica más que redundar en notas que si nuestra guitarra no está bien ajustada puede que suene ligeramente desafinado lo que siempre les digo a mis alumnos es reduce, vete a lo que realmente necesitas tocar y en este caso lo que tocaba Hendrix era tónica, tercera, quinta, sol, si, re, sol mayor y con el pulgar fortaleces la tónica entonces de esta forma puedes tocar varias cosas como por ejemplo arreglitos e intervalos acordes sus como el otro momazo G sus acorde de sol suspendido, sol sus cuatro en este caso y también otro tipo de cosas por ejemplo si aquí yo me voy subiendo cuarto, quinto grado y me voy aquí al sexto grado aquí tengo otra gran canción pero esta no es de Hendrix, esta es de Richie Cotzen entonces por ejemplo aquí para qué sirve para estar reforzando la tónica y aquí estoy tocando yo mi triada de Si menor Si, Re, Fa y también me funciona para mutear algunas cuerdas y hacer más limpio el riff por lo que es un gran hábito para reducir acordes y también empezar a buscar intervalos un poquito más interesantes Double Stops y arreglos y pues yo se los recomiendo que lo analicen chequen este recurso y lo implementen a su propia forma de tocar nos vemos en el siguiente video crack ¡Suscríbete al canal!